Mi fin está en los cielos, pase lo que pase. Si vivo, vivo para Dios. Si muero, muero para Dios. Si sufro, sufro por el Señor. Voy con Dios al cielo y en el cielo están todas mis promesas. En el cielo está todo lo que amo, en el cielo está Dios, en el cielo está Cristo, mi Salvador, en el cielo están mis hermanos, en el cielo está mi morada eterna, en el cielo están mis promesas. Y todo lo que vale la pena para un creyente está en el cielo. Todo lo que está en la tierra, bueno o malo, todo lo que está en este mundo, bueno o malo, va a pasar. Es pasajero, menos la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24.35, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán,